El rompehielos El rompehielos ¿De qué voy a hacer? ¿Qué hay que hacer en este? Tiene puta idea A ver, ¿es dibujar algo que me de miedo o puedo poner cualquier mierda? A ver Si, no, no No, no, no No, no 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 Espera Ay me va a ser flipante Ya esta ¿Qué? Esto es muy raro Vamos a ver A ver, ¿cómo hago esto? Buah, lo estoy haciendo muy lamentable, pero bueno, no tengo nada más que decir Bueno, lo intentamos ¿Para qué? ¿Para qué? No, no tengo nada más que decirlo La verdad es que no es mi mejor obra Ninguna para mí es una buena obra Fuerte adivinando qué es esto Ya verás, ojalá te toque esto ¿A quién se lo dedices? A cualquiera A cualquiera de vosotros Mierda Si cualquiera consigue acertar Yo ya dejo el juego Si, ¿no? No puedo así La verdad ¿Qué es esto? ¿Y aquí quién está ciego? ¿La primera o la segunda? Esto está muy mal escrito Ah, ya sé cuál es Todos tenemos que dibujar todas las frases Creo El picayelos Este, el malo ¿Y yo cómo dibujo esto? A ver, espérate, espérate Esto está siendo muy complicado Hola Hola ¿Estamos jugando un Gartiphone? ¿Te quieres unir? ¿Un qué? ¡Gartiphone! No, estoy esclavizando al deano ¿Qué? Está en el Minecraft Eso, esclavizando al deano No sé qué estoy enviando La verdad Yo tampoco sé que estoy dibujando Así que si lo adivináis Os doy un problema Buah, es que Para que se entienda Vamos a ver Esto aquí Y así Qué lamentable Señor mío Madre mía Yo espero que se entienda No se entiende Yo creo que se entiende Esperemos que se entienda No, los míos no se van a entender Yo os lo voy asegurando ahora Lo de Gartiphone nunca se entiende Siempre se mal entiende A ver No, no, ni más Después te paso los vídeos de antes Pa' que te rías un rato Ay, mi madre ¿Qué pasó? Te vas a reír Bryce te sacó los prohibidos Antes Los pasos prohibidos Antes, por ejemplo Adivinando una cosa Puse la tóxica Y me dibujó a mí Empezó como Amor latino Sí Amor latino Y dibujamos A un chico y a una chica Y el chico diciendo Tengo fútbol Amor latino Lo peor es que pasa ¿Qué es lo que te dice? Si no pregunto Solo a mi amigo Venezuela gano Yo os voy a pegar A pegar Sí Pone cosas muy random Y esto no es lo bueno ¿Estás viendo mi directo? Sí Vale ¿Es o no es random? No Sí Es muy normal eso Opa Opa Hostia Como coa por unas Dibujo Un altavoz Un megáfono Un megáfono Sí Un poco le falta Para ver si así se entiende Buah Es lo mejor que lo puedo dibujar Pero me ha salido otro animal Digo Qué lamentable Y aquí ¿Cómo puedo escribir eso? Hostia ¿Pero qué hice? ¿Cómo puede ser? Que me está mirando Yo creo Que esta frase O es de Bryce O es de Belka Porque No creo que sea de Quinto La verdad De la buena persona Quinto Juan Sí Yo estoy de acuerdo No puede ser cosa mía Si es malo No es cosa mía Esta frase No creo que O la angutan Saltan El problema es que Me ha salido muy mal Esa Pero bueno O sea Tienen todos delay ¿No? O sea Yo veo cosas Arrasada No No le das las frases En alto Sí Me doy cuenta Después Por eso Me cree que hay no La verdad La verdad es que No me salió El orangután Lo siento Anda Perfecto Tío Yo es que estoy viendo Las tres Estoy viendo A Belka Quinto Y acá Bien Y queda solo un turno ¿No? ¿Por qué? Fenrir Ya vale El problema es que Por primera vez Me salió un animal Y es justo Que no podía dibujarte Pero ¿Por qué tengo que dibujar La frase que escribí yo? A mí también me tocó O nos toca ahora Entonces ¿Cómo Te atreves a quejarte De la frase de ello? Porque no sabía Que era solo dibujar Ponía que había que dar pistas Pensé que era de... ¡Hombre! ¡Hostia ya! Bueno Dibujado ¿Cómo se borra todo esto? Ven, Riqueto ¿Cómo se borra todo esto? Venga Después de esta Yo me voy ya ¿Por qué? Porque es tarde No es tarde Sí, es tarde Hay cosas que hacer Hay que cenar Hay que sacar al perro Sigue sin ser tarde Pues te jodes Me gustan vuestras frases Soy... Original Original Tú sí que eres original Pero aquí ¿Verdad que estás jugando ¿Verdad que estás jugando también? Sí Sí Solo que no tengo el directo encendido Sí Sí, lo sé Lo sé Pues no lo doy por eso Bueno, bueno Yo en la frase de Paula Porque sé que es de Paula Como me sobraba mucho tiempo Al final decidí dibujar algo ¿Y cómo estás tan seguro que es de Paula? Porque sé que es de Paula Se me ha dicho tantas veces que... Solo puede ser suya El pito de un niñito es caca con sombrerito Hostia, este fume lamentable ¡Qué cucoo! Jajajaja ¿Qué es eso, tío? Estaba inspirando Es un extremadamente raro, tío Ah, ¿qué es eso? Estoy traumado Madre mía Eh, ¿no está mal? Hostia puta Oh, pero ¿cómo dibujas también? ¿Estás haciendo trampa? No puede ser Araña simp con pistola en cada pata Ah, esta era Este estuvo bien ¿Y el simp? No sé cómo dibujar Mira, mira, el niño sí que se ve No No ¿Qué? ¿Por qué todas las arañas se parecen? A ver, no sé ¿Qué es una araña para ti? ¿Y quién te muevo un polvo? Una bola negra no A mí me salió un gorila, tío A mí me salió un gorila Una bola negra no Eso es seguro ¿Qué? Es luvia, tío A mí me salió un gorila, tío Qué lamentable ¿No es lo que es un agujero de gusano? Eh, pero pusiste de gusano ciego, tío No, no, no Fíjate en la frase Si fuera solo un agujero de gusano Podría ser un... Esta fue la frase que dije que estaba mal escrita ¿Quién está ciego? ¿El agujero de gusano ciego? ¿El gusano? ¿El gusano está ciego? ¿El mío no ve? Generaba confusión Pero se llegó a buen puerto al final